¡Hey! ¿Cómo están amigos de Magios Iniciative? Gracias por visitar este video Hoy vamos a hacer un nuevo unboxing de las figuras de Marvel Legends Build a Figure Hulk de Hasbro La serie conocida como Avengers Endgame 2 Así que pues vamos a ver rápidamente que figura es la primera en salir Veamos al azar cual es la primera en salir Es esta Beta Ray Bill Una gran figura, me gustó bastante Este video, esta revisión ya la puedes ver aquí en nuestro canal de Magios Iniciative Por parte de nuestro amigo Tello Una gran figura Aunque creo que me gusta más la versión anterior de Toy Beast Ahí tenemos a Beta Ray Bill Vamos a ver ahora cual sale Es... ok, Raik Python También esta revisión la vamos a ver aquí en el canal Por parte de nuestro amigo Tello Una figura que no me llama tanto la atención Pero si estás armando al equipo Serpentucho Pues esa figura te va a hacer falta Vamos a ver ahora cual sale Ok, Loki Esta revisión si ya la puedes checar aquí en nuestro canal En cuanto termines de ver este video unboxing Te pasas a ver esta de la figura de Loki Esta figura la estaba esperando Pero ya viendo la revisión de T yo creo que no me gustó tanto Vamos a ver ya teniéndola en mano Que tal está La siguiente en salir Al azar Ok, Shuri Una figura que estaba haciendo falta en la colección Ya tenía rato que Hasbro nos la debía De forma muy extraña salió en esta wave de figuras de Avengers Endgame 2 Y pues ya está aquí Shuri para la colección Una figura que sí estaba esperando Para ponerla en el display con Black Panther Vamos a ver ahora Ok, la figura que todo mundo está buscando Rescue ¿Qué tal? Me gusta bastante esta figura Ya la podemos ver también en la revisión aquí en el canal Con nuestro amigo Tello Lástima que no trae una cabeza intercambiable de Pepper Potts Ahí sí, un tachecito La figura se ve bastante bien Vamos a ver qué tal está ya en persona Sacándola del empaque Y por último No, casi al último Acabo de ver que hay otra figura ahí Es esta de War Machine Otra figura que también le traigo ganitas Pues ya quisiera revisarla Sacar esta figura del empaque Con esta podemos hacer un custom Si es que te atreves a conseguir otra figura Un custom de este mismo War Machine Así como lo vimos al final de Endgame Y ahora sí, la última figura Union Jack Esta revisión también la va a hacer nuestro amigo Tello Este es un personaje que quizá no es tan popular Si lo he leído muy poco en los cómics No me llama tanto la atención Pero bueno Yo creo que vamos a abrir las figuras Que ya revisó Tello rápidamente Aunque ya vimos las reseñas aquí Pero pues nada más porque ya les traigo ganas Ok, la primera en abrir va a ser La figura de Rescue Ahí está Sí, la verdad es que falló Hasbro En que no nos dio una cabeza intercambiable De Pepper Potts Ahí está Así que vamos a abrir rápidamente Las que nos faltan Nada más abrir el empaque de esta figura Y wow Se ve increíble Me gustó mucho esta figura Se ve un poco sencilla No la he revisado Pero así de simple vista Me gustó mucho Lástima que este especie de accesorio Que es parte del diseño No tiene aquí alguna especie de mecanismo Que subiera y bajara estos pequeños alerones Seguramente que esta figura La veremos en un 2-pack con Iron Man Y con su respectiva cabeza intercambiable De Pepper Potts Y Tony Stark Esta figura también trae una pieza buff El torso de Hulk Esta es la figura de Loki Se ve bien No me impresionó tanto Está padre el esculpido del rostro Este personaje no lo tengo en mi colección Así que es bienvenido Solamente trae este accesorio Una espada que la verdad Pues no sé No me gustó tanto Trae una pieza buff Una pierna de Hulk Bien Este es Beta Ray Bill Se ve muy bien Esta mandíbula Está articulada Muy bien Hay una palomita para Hasbro El diseño No me gusta tanto Este traje Que tiene No recuerdo haberlo leído Así en los cómics Me gusta más El traje clásico Pero este no luce Nada mal Trae su pequeño Stormbreaker Bueno no Este es un gran Stormbreaker Porque el que yo he visto En los cómics Es más cortito Este está bien Y trae un par de cabezas Intercambiables De la figura buff De Hulk Uno de los personajes Que no sé Alguien lo pidió Roy Python Pues una figura Con un cuerpo Pues básico De Hasbro De los portachones No trae ningún accesorio Trae una pieza buff Para armar a Hulk El brazo izquierdo Pues esta figura No me impresiona No me gusta tanto Pero para todos Los que están armando A la sociedad serpiente Pues esta figura Les va a caer muy bien Y ya por último Esta es la última figura Que vamos a abrir En este unboxing Union Jack Un personaje Quizá no tan popular La figura Está bastante bien La verdad Está utilizando Un cuerpo básico De Hasbro El de Cap Bucky De hecho Trae por aquí Su cuchillo también Trae una pistola Esto está padre Siempre me gusta Que tenga Donde poner Sus accesorios Porque si no Pues como Para que nos lo dan Ya está una figura Un tanto sencilla Pero necesaria Para la colección De Marvel Bien amigos De Magios Iniciative Este fue un unboxing A las figuras De Endgame 2 De Marvel Legends Build a Figure Hulk De Hasbro Estas figuras Están muy padres Es una wave Que me parece Que está regular Las figuras Que más me han gustado Hasta el momento Rescue Y Beta Ray Bill Las figuras Que no abrimos En este unboxing Fue War Machine Y Shuri Porque vamos a hacer La revisión De esas figuras Al igual que De Hulk La figura Baf Próximamente En este canal Las vas a poder ver Y aquí abajito En la descripción De este video Te dejo el link De la página De The Rancor Pit Donde nosotros Compramos nuestras figuras En pre-venta Así que No hay más por decir No te pierdas Los siguientes videos Yo soy Chinaski El magios El magios Y aquí abahe梨